En el marco de los 100 primeros días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, autoridades regionales se reunieron con beneficiarios de los compromisos presidenciales del área de protección social, para dar a conocer el contenido del aporte familiar permanente, el bono de invierno y la restitución de la pensión básica solidaria. A nivel de región son más de 19.000 personas los que han recibido este beneficio, llegando a un monto aproximado a los 1.780 millones de pesos, por lo tanto nosotros, encabezados por la presidenta Michelle Bachelet, manifestamos nuestra alegría, nuestra satisfacción en que los vecinos se acerquen a las instalaciones para que el bono pueda ser asignado a sus bolsillos. Los beneficiarios destacan que a partir de ahora la entrega de beneficios sociales para sectores vulnerables, especialmente adultos mayores, sea una normativa permanente. Anteriormente a mí se me había suspendido el pago del bono de invierno, por motivo que yo tomé un beneficio que se llamaba pensión estatal. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve que renunciar a eso, a la pensión estatal, y me cogí al Chile Solidario, y después ahí me empezaron a llegar algunos de los beneficios. Pero ahora este año parece que la señora presidenta, la señora Bachelet, se puso las pilas y en menos de que cante un gallo salieron los bonos de invierno. Tener derecho por lo menos a sacar un bono a FONASA, para mí es muy... porque a veces no hay horas en el hospital. ¿Cuál es la causa de su invalidez? ¿Se puede saber? Artritis reumatoide, diabetes, hipertensión. En ese mismo objetivo, la Ceremi de Desarrollo Social detalló acciones que se realizarán en favor de la gente que vive en situación de calle. Como región se ha triplicado, se ha triplicado el presupuesto, y en razón de eso también anunciar que vamos a contar este año con un albergue para la gente en situación de calle en la comuna de Altospicio. Eso nos tiene muy contentos, este es un esfuerzo que también que hemos hecho como gobierno, en conjunto también con la demanda que nos ha dado las instituciones que se han hecho cargo, así que en razón de esto es una muy buena noticia también para la ciudadanía. Para el programa de invierno se cuenta con recursos por 71 millones de pesos, mientras que para aporte familiar, que abarca 19.682 familias, se dispone de más de 1.700 millones de pesos, 366 millones para bonos de invierno y la entrega de 82.058 pesos para 27 casos de pensión básica solidaria. ¡Gracias!